En la zona centro donde nos movemos, las temperaturas en verano son muy extremas. Podemos pasar de 40 grados de temperatura, con lo cual lo que nos ocurre es que los animales dejan de comer, consumen menos cantidad de materia seca, con lo cual conlleva dos factores, bajada de producción de leche y la reproducción se nos va a unos valores muy bajos. Podemos bajar en torno de 10 litros de producción, pasar de 41-42 litros que podemos tener en invierno a unos 30-31 litros que podemos tener en esa época con esas temperaturas. Y los porcentajes de reproducción, lo mismo, podemos pasar de un 40-41% que tenemos en invierno a porcentajes de un 7-8% con estas temperaturas en los meses de verano. Otra cosa que nos ocurre es que los animales que nos paren en esta época a no consumir tanta comida, lo que hacen es que no van bien y tenemos bastantes problemas de patologías. Enfermedades, desplazamientos de agomaso, cetosis... En definitiva, el animal pierde picos de lactación, pierde peso y pierde producción, con lo cual condiciona la lactación siguiente. Hemos tenido algunos métodos para solucionar esto, que eran tener ventiladores, en principio solo ventiladores, luego se añadió a los ventiladores el agua, pero se hacía de una forma un tanto no muy efectiva, puesto que el agua salía o el ventilador funcionaba cuando los animales no estaban en el comedero, sino que estaban fuera del comedero. Se ponían al lado de los ventiladores, pero no conseguíamos que subieran consumo de comida. Ahora, con el sistema nuevo, en el cual existe un sensor que detecta la vaca cuando entra a comer, hemos conseguido que el ventilador sea mucho más eficiente y el agua también, puesto que salta cuando la vaca está consumiendo y a la ayuda consuma mucho más comida, con lo cual mejoramos producciones y mejoramos porcentajes de fertilidad, llegando a unos niveles parecidos a los que tenemos el resto del año. Gracias por ver el video.